Hola, mi nombre es Mónica Aguilar y los invito a que vean el resumen de la quinta etapa de la Vuelta a Colombia en Apuro Pedal. La Vuelta a Colombia en Bicicleta El equipo de Medellín marcando el paso, llevando al líder de la competencia, Jonathan Caicedo, pero rápidamente se hizo una fuga, luego el paso por Espinal, una fuga bastante numerosa. Vemos el paso del grupo, donde iban los principales candidatos al título como Juan Pablo Suárez, Fabio Duarte, Alex Cano, entre otros. Contemos quién iba en la fuga, Johan Colón de Coldeportes, Rafael Montiel del Orgullo Paisa, Albeiro Rabón de Deprisa, Edwin Carvajal del EPM, Carlos Mario Ramírez de GW, Pedro Nelson Torres del equipo de la EPSA, también estaba Diego Mancipe de Boyacá, Wilmer Rodríguez, Simón Peló y Félix Barón del Team Illuminei, también Luis Martínez del Sondar Aragua, al igual que Juan Diego Cifuentes. Ellos estaban entonces en esta fuga, Jason Sánchez de Betplay, una fuga numerosa que fue sacando varias diferencias sobre el grupo, llegaron a tener más de 3 minutos y 10 segundos. Luego del ascenso al alto del Boquerón, se fue cortando esa diferencia, nos fuimos a grabar el grupo, que son las imágenes emocionantes del día, ataques del equipo de EPM, Freddy Montaña, Juan Pablo Suárez, Oscar Sevilla, Jonathan Caicedo, ahí también va Omar Mendoza, los hombres de G.O. Leújo C. Serpa, Walter Pedraza, los de Manzana, Postobón, Fabio Duarte, Johan Colón, Johan García, mejor, son los que integraban ese numeroso grupo, el equipo de Coldeportes Cano, Alexis Camacho, Felipe Laverde, el estroemán campañolo Alistó Bolo Cala, también estaba Didier Chaparro de Supergiros. En el premio de montaña lograron coronar estos ciclistas que estamos viendo, que son Gerson Sánchez del equipo de Betplay, acompañado de Rafael Montiel del Orgullo Paisa y de Edwin Carvajal del EPM Scott. Estos tres ciclistas fueron los únicos que sobrevivieron en la subida, en la fuga numerosa. Intentaron ganar la etapa, pero en la entrada Fusagasugá fueron capturados por el grupo principal y vemos este hermoso embalaje, esta llegada, recibimiento espectacular de la ciudad Jardín, del municipio donde nació Luis Herrera, y allí se impuso Juan Pablo Suárez del equipo EPM Scott, levanta los brazos, luego arribó Oscar Sevilla, Brian Hernández, también el líder sub-23, Johan García, Alex Cano, Jonathan Caicedo, Fabio Duarte, y bueno, los principales candidatos a la clasificación general. Nos vamos para el podio, aquí está Juan Pablo Suárez del equipo EPM Scott con la camisa de ganador de etapa, y este es Sergio Higuita, del Manzana Postobón, el mejor sub-23 de la competencia, y el líder sigue siendo el ecuatoriano Jonathan Caicedo del Team Medellín. ELEVATE YOUR PERFORMANCE ELEVATE YOUR PERFORMANCE 1 ELEVATE YOUR PERFORMANCE 1 ELEVATEURZ 1 1 2 1 2 2 2 2 3